Un día muy especial porque es el Día del Escritor, en homenaje a nuestro Leopoldo Lugones a nivel nacional y a nivel provincial por Juan Enrique Acuña, conocido escritor que ha desaparecido en la década del 80 y que, bueno, justiciariamente nuestra comunidad lo ha elegido como un paradigma para los escritores. Y el Día del Escritor Misionero, sobre todo a partir de esta ley provincial sancionada en el año 2014, la ley 172, que declara el día 13 de junio como el Día del Escritor Misionero en función, como decía él también, de Juan Enrique Acuña, quien fue un escritor misionero que, bueno, y se conmemora justamente el día de su muerte, que fue el 13 de junio de 1988. La poesía desvaloriza al ser humano, lo hace descubrir cosas. Yo a veces digo que detrás de cada ventana hay una historia diferente, detrás de cada persona hay una historia que hay que contar y nosotros somos los que buscamos ese simbolismo para expresarlo en las letras, para expresarlo en los libros y que por ahí alguien te... Siempre la poesía cambia a alguien, decía Leopoldo Rubón, decía, el que lee y no se siente impactado por lo que lee, que deje ese libro y agarre otro. Y eso es lo que se hace, ¿no?